Bueno, tía Ramón Ricardo Mazute desde Unas y WTP que bastante fría a esta hora de la mañana. Bueno, así como usted lo mencionó, la Corte Suprema de Justicia dice el magistrado Nelson Mariana que están trabajando fuertemente para darle eso al país, seguridad jurídica y que el clima de inversión sea el más óptimo. Lo escuchamos a continuación. Y los dirigentes de este país debemos actuar de tal manera que busquemos el rápido desarrollo y crecimiento del pueblo, la seguridad jurídica en el caso nuestro, la seguridad de que se van a emitir las leyes pertinentes y en el caso del Ejecutivo de que los fondos del presupuesto se van a ejecutar correctamente para satisfacer necesidades del pueblo. Eso es lo que debería expectar el pueblo. Sí, debería ser. El pueblo debería tener la confianza y nosotros en la Corte estamos luchando por crear esa confianza. No es fácil porque históricamente hemos tenido muchas deficiencias en todos los aspectos, pero en eso estamos. Y la historia evoluciona y en esa evolución nosotros, cada generación debe dar su mejor contribución para que el país cambie positivamente. Escucharon ustedes al magistrado Nelson Mariana que nos ha hablado sobre esta situación de la seguridad jurídica y que el clima de inversión no ha sido el mejor en el país, pero que espera que se mejore en los próximos meses. Licenciado, haciendo consulta, lloro también con usted.